que hay en mente con el nuevo gobierno que empieza el 10 de diciembre. Sí, por supuesto, la verdad es que yo estoy muy agradecida, primero a cada sanjuanino que nos abrió la puerta, ¿no? Que yo siempre digo que lo más importante que tenemos las personas y que no lo puede comprar nadie es el tiempo, y cuando a uno le abren una puerta, nos están regalando lo más valioso. Así es que agradecidas a ellos, agradecidas a quienes nos dieron su voto de confianza a través del voto, y después a todos los sanjuaninos que fueron a votar, porque lo pedí, lo pedimos desde nuestro espacio, todo el tiempo, y creo que también los otros partidos lo pidieron, ¿no? Vayan a votar, necesitamos que hablen a través de las urnas. Así es que, bueno, los sanjuaninos y los argentinos hablaron, y hoy lo que nos resta es hacer una evaluación de todo lo que se dijo a través de las urnas y empezar a trabajar en consecuencia con la gran responsabilidad de ser gobiernos a partir del 10 de diciembre. Bueno, ¿en qué se dijo a través de las urnas? Porque, a ver, nosotros nos encontramos que el 2 de julio tuvimos un resultado electoral que le favoreció ampliamente, el día domingo, precisamente hoy se confirma que el resultado electoral no le favoreció porque terminó el partido justicialista gobernante metiendo dos senadores, un parlamentario, diputados nacionales, y usted en definitiva terminó en tercero. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Creo que llevamos una candidata a presidente. Históricamente, cuando la gente va a votar, vota a los ejecutivos. Vota a gobernador, intendente, presidente. Si usted hace una prueba y sale afuera y le pregunta cómo se llaman los legisladores que hay hoy en San Juan, creo que nadie o poca gente sabe nuestros nombres, ¿no? Entonces, bueno, pasó que nuestra candidata a presidente evidentemente no llegó a convencer a los sanjuaninos y a los argentinos, y eso provocó un arrastre, sin duda, ¿no? Pero, como lo dijo Marcelo Orrego en su momento, si bien era muy importante que Patricia sea nuestra presidente porque hubiese sido más fácil para nosotros, como fue en su época Kirchner-Gioja, o como es ahora en la actualidad Fernández-Iñac, bueno, no tenemos esa posibilidad, pero estamos acostumbrados a la adversidad, así que será un poco más difícil, pero no imposible, tenemos un equipo preparado para trabajar y acompañar a nuestro gobernador. Con mucha cintura política para trabajar con el presidente que resulta electo. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, a ver, yo en la presentación dije, diputada nacional electa de Juntos por el Cambio, obligada la pregunta, a partir de lo que pasó hoy, la conferencia de prensa de Bullrich con Macri, después la conferencia de prensa de Morales con Lustó, ¿Juntos por el Cambio dejó de existir? No, no creo que sea así. A ver, yo creo que es sano que hayan diferencias y dentro de Juntos por el Cambio son varios partidos, ¿no? Sí. Hoy lo que pasó es que quien tuvo la representación para ser legítima a través de la democracia, en un aspaso, que fue nuestra candidata a presidente y el vicepresidente, dieron su postura, lo que no quiere decir que los otros partidos del frente tengan la misma postura. Bueno, en este punto habrá una diferencia, posteriormente se va a reconstruir, hay que ver, es como muy pronto todavía, está todo muy a flor de piel. Bueno, pero esta decisión, a su criterio, ¿la hace bien o mal a Juntos por el Cambio? No sé cómo la han tomado a la decisión, todavía no he podido hablar con Marcelo Rego, él está en Buenos Aires hoy, los gobernadores se han reunido. ¿Individualmente qué piensas? Es que lo que yo pienso trato de reservarlo porque siempre, o sea, pertenezco a un frente y dentro de ese frente lo sano es, somos orgánicos, se toman decisiones y se acompañan, entonces creo que lo mejor siempre es el diálogo, me parece que si hubiese habido primero un diálogo y de ahí debe haber habido un diálogo. O sea, que fue apresurada la decisión, inicialmente. Un poco apresurada puede haber sido inicialmente, pero bueno, todo tiene un porqué, la realidad es que uno está hablando sin conocer los porqué, porque no hemos tenido ese contacto con Marcelo aún para saber qué pasó, por qué sí, por qué no, y qué vamos a hacer acá en San Juan. Bueno, pero de antemano uno ve que los tres partidos principales de Juntos por el Cambio son Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Pro. Coalición Cívica, ya dijo su jefa, que le terminan de poner la banda presidencial a masa. Morales, obviamente no comparten para nada la decisión de Bullrich, o sea que es como que ha implotado Juntos por el Cambio. Sí, yo creo que es propio del momento que se está viviendo, ¿no? Está todo tan a flor de piel, están tan resentidas las relaciones y las situaciones a partir del resultado del domingo, porque pasa eso a veces, ¿no? Cuando hay una derrota es más fácil echarle la culpa al otro que ver qué hice mal yo para que llegara a esta derrota, ¿no? Bueno, en eso ha habido que tomar una decisión rápida, para mí y a mi entender un poco apresurada. Más allá de que pueda estar bien o no, un poco apresurada al fin. Y bueno, eso ha generado esta situación, pero quizás como todo, cuando el agua se calme y pueda verse más allá, la situación sea otra. Finalmente el voto siempre es del ciudadano, ¿no? Más allá de los frentes, de los partidos políticos. Claro. Ha quedado demostrado, ¿no? Bueno, eso en parte dice el radicalismo, ¿no? ¿Quién somos los dirigentes como para digitar como burro a la gente para que vote a tal o cual partido? Los partidos políticos y quienes pertenecemos a un partido podemos decir nosotros estamos de acuerdo con este, este o este candidato. Pero ha quedado demostrado en la provincia de San Juan, en las elecciones del 2 de julio, que cuando la gente elige su candidato, no le importa el partido, no le importa cuántos años venía gobernando el otro. Elige y elige. Eligió un cambio el 2 de julio y hoy Marcelo Rego va a comenzar a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre, cuando nos cambiaron todas las leyes. No importó, la gente puso las cosas en su lugar. Y esto mismo va a pasar ahora. La gente va a decidir quién quiere que gobierne. Por más que la opinión de los dirigentes sea otra. Pero puede marcar a lo mejor una referencia en un grupo, en un sector de la sociedad, pero nada más, ¿no? Después cada uno decide su voto en el cuarto oscuro, cada uno es libre de votar en el cuarto oscuro, de acuerdo a cómo sienta que está, a cómo cree, cuál es la mejor salida para este país. Bueno, pero le pregunto a la doctora Nancy Picón. Sí. A la doctora Nancy Picón. ¿Qué opina de Javier Milley? Creo que es una persona que es un... Lo he dicho antes de las elecciones también, ¿no? Es un candidato nuevo, que como todo debe madurar, que no tiene una estructura, ¿sí? Porque no tiene una estructura como tenía Patricia Bullrich, pero también es un hombre inteligente, ¿no? No llegó ahí porque sí. Comparte las ideas de Milley, dolarización, cierre del Banco Central... No, 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 y lo hemos dicho. ...venta de órganos y bueno, todo eso. No, no, por supuesto que no, y lo he dicho y lo voy a mantener, ¿no? No creo que hoy apoyar a Milley sea a cualquier costo, ¿no? Nunca voy a compartir la venta de órganos, el tema de hablar de la libertad de armas. Lo he dicho y lo voy a repetir, los chicos no pueden. Los chicos tienen que estar en la escuela estudiando. ¿Voucher educativo? No pensando en las armas, no, por supuesto que no. Vamos a seguir defendiendo la educación libre, gratuita. También creo que estas son distintas posturas, ¿no? Y frente a estas posturas, aun cuando nos han parecido muy duras, los ciudadanos no la han visto así. Porque se ha reflejado en las urnas, ¿no? A nosotros por ahí nos hacía como ruido un montón de propuestas que a los ciudadanos no les han parecido como tan locas, ¿no? Porque lo vemos en las urnas, porque el 30% de los argentinos dijo que le parecía bien. Y hay que, en una situación de democracia, hay que ser respetuoso de lo que se dice a través de las urnas. O sea, ¿nos guste o no nos guste? O sea que usted, individualmente, hoy por hoy, está más cerca de la postura de masa, de las ideas de masa que de mil años. No, no, no. Yo individualmente hoy creo que, por ejemplo, a mí no me parece hacer política con el dinero del Estado, como está haciendo masa. No me parece que haya afectado tanto a las provincias a través de un plan, que es básicamente el plan platita que se hizo. Pero vuelvo a repetir lo que le dije al principio. Creo que tenemos que ser respetuosos en democracia de las mayorías. Y entonces hoy habrá que evaluar, yo, Nancy Picón, tendré que evaluar, más allá de lo que el Frente nos diga, que por supuesto es lo que nosotros vamos a trabajar y todo eso, qué es lo mejor para la Argentina, qué es lo mejor para San Juan. Lo he dicho antes de las elecciones y lo vuelvo a decir hoy, nuestro compromiso, mi compromiso es con cada uno de los sanjuaninos. Veré qué es lo mejor para los sanjuaninos y eso lo vamos a evaluar junto a Marcelo Rego, que es quien lidera en la provincia nuestro espacio. Nosotros somos muy orgánicos y respetuosos. Yo soy muy respetuosa de esas situaciones. Pero además de eso, del pensamiento del otro y de Néstodemocracia, si nos están diciendo el 36% esto, el 30% esto, bueno, habrá que evaluar y escuchar, nos guste o no, las decisiones. Siguiendo el eje de su pensamiento, usted ya es diputada nacional electa, que supuestamente el 10 de diciembre debería asumir como legisladora sanjuanina o en representación de la provincia de San Juan. Si el gobernador electo le pide un cargo provincial, ¿usted renuncia a la banca? No, no me lo va a pedir porque desde el primer día nos honró tanto a Emilio como a mí. Dentro de nuestro espacio hay muchos hombres y mujeres muy capaces para estar en este lugar. Y sin embargo pensó en mí, pensó en Emilio. No, no hay personas absolutamente capacitadas para cubrir otros cargos. No me lo va a pedir, dijo usted. O sea que ya lo habló. No, no, no he hablado de estos temas. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, y ustedes lo saben, un año de muchas elecciones. Yo fui candidata a intendente. Y los sanjuaninos vamos ahí cinco veces a la zona. Y lo dijimos. Quien está acá el 16 de diciembre le dijo, señor vicegobernador, no cambiemos las leyes. Vamos a afectar a los sanjuaninos. Y pasó. Y pasó de esa manera. Afectamos a los sanjuaninos, ¿por qué? Porque las elecciones le costaron a San Juan. Y porque tuvimos que molestar a los sanjuaninos una y otra vez a las urnas. Tal es así que cuando se eligió gobernador y vice, no se eligieron los diputados. Y el artículo de la Constitución es claro. Gobernador, vice y diputados proporcionales se eligen en el mismo acto. Entonces, bueno, hubo ahí una afectación, ¿no? En el sistema. De ahí pasaron las elecciones de intendente. Pasaron las de gobernador. Luego entraron estas otras. Luego las presidenciales. O sea, no nos hemos sentado a hablar de cargos. Eso lo decide Marcelo en su momento. Lo dirá en su momento. La verdad es que lo demás son todos rumores que son inexistentes como realidad. Dos proyectos fundamentales que como legisladora nacional va a presentar de iniciativa. Y que para usted necesite San Juan ya. El primero, seguir con la bandera que inició Marcelo Rego hace tres años, la emergencia hídrica. Y esto no solo porque lo inició él, sino porque ha recorrido más de una vez la provincia en esta campaña. Y todo el mundo habla de lo mismo. La necesidad del agua. La necesidad de poder arreglar los canales, las compuertas, que las mondas se hagan a tiempo. Y a través de la emergencia hídrica vienen los recursos, en dinero, para poder hacer este tipo de actividades. Así que va a ser lo primero que vamos a hacer. Seguir pidiendo mucho por eso porque en realidad deriva todo, ¿no? Las economías regionales, los chicos en las escuelas con los distintos planes educativos necesitan, dependiendo del plan educativo. La minería necesita, la gente para consumir necesita, los productores necesitan. Entonces, a partir de ahí podemos mover la rueda de la producción y del trabajo. Y después todo lo que tenga que ver con educación para mí va a ser fundamental. ¿Educación? Sí, por supuesto. Educación, minería, son proyectos fundamentales. Hablé, escuché, en realidad, y lo charlamos también cuando vino acá el licenciado Chen, este, fundamental el tema de la red vial, por ejemplo, la ruta capital con Causete. Sí, eso por supuesto que, a ver, nosotros lo tenemos dentro de nuestros proyectos y cuando vino Patricia lo firmó como un compromiso. Bueno, Marcelo hoy tendrá que cambiar de presidente, pero vamos a seguir insistiendo en las rutas, ¿no? Porque, por ejemplo, si solucionamos el tema de la ruta de Sarmiento, podemos, los caleros tienen menos kilómetros para recorrer y sacar sus productos, ¿no? Y eso también va a beneficiar porque el flete va a costar más barato, vamos a achicar los gastos. Entonces, ahí en caminos hay mucho que invertir. Estos últimos días es impresionante la cantidad de muertes que han habido por accidente de tránsito. Pero es impresionante y uno se solidariza con las familias, pero hay que actuar ahora, ¿no? Necesitamos un presidente que baje fondos a la provincia para arreglar las rutas, las calles, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de accidente de tránsito. Nancy, más allá de que usted, bueno, al comienzo de la nota dijo que el arrastre que sufrieron por la candidata presidencial, obviamente, no los ayudó y todo eso. Uno ve que el gobernador electo de los sanjuaninos, el lector Marcelo Arrego, queda con poca representación parlamentaria, solamente una diputada nacional, pudiendo, qué sé yo, a lo mejor en su momento tener dos senadores, dos diputados nacionales, o un senador y un diputado nacional. ¿No le va a ser muy difícil, con tan poco peso político en las cámaras nacionales, gobernar al doctor Arrego? ¿Qué piensa usted? Le va a ser un poco más difícil. De todos modos, creo que tanto los diputados y senadores que han sido electos van a trabajar para San Juan, ¿no? Y trabajar para San Juan hoy es ponerse a disposición del gobernador de turno, como también lo hace hoy el diputado nacional Marcelo Arrego con Sergio Uñac, ¿no? De hecho, cuando fue electo el gobernador Uñac, se juntaron con Marcelo Arrego, electo diputado nacional, y charlaron sobre el tema. Pero además de eso, hemos dado muestras claras, con el acuerdo San Juan nos sentamos con ideas, ¿no? Dijimos, ah, nosotros hemos sido elegidos para controlar, no vamos a traer ninguna idea. Cuando fue el terremoto, el primero que llamó y dijo estoy a disposición fue Marcelo Arrego, el gobernador. Cuando fue lo de la pandemia también, siempre hemos estado a disposición. Y nosotros los diputados provinciales hemos dado gobernabilidad siempre, ¿no? Hemos apoyado aún cuando se nos ha tratado de ser una oposición tibia porque no estábamos poniendo palos en la rueda. Nosotros entendíamos que nuestro trabajo era presentar proyectos y controlar, y eso hicimos siempre, ¿no? Así es que creo que los que han sido electos como senadores y diputados nacionales van a tener que pensar en San Juan, ponerse a disposición del gobernador de turno, electo por los sanjuaninos, y volvemos a lo mismo, respetar en épocas de democracia la decisión de los sanjuaninos. La última, porque sé que tiene que irse rápidamente. ¿Piensan, imaginan una reunión con todos los legisladores electos en algún momento? Claro que sí, ¿por qué no? Debe pasar en un sistema democrático... ¿Antes de la asunción del doctor Arrego? Puede ser, antes de la asunción se irá, se verá, se dará, pero por supuesto que sí. Pasadas las elecciones es maduro y necesario que todos entendamos que ya dejamos el partido político de lado para ser representante de los sanjuaninos y, en nuestro caso, el pueblo de la nación argentina, y hasta ahí vamos a trabajar. Luego llegan las elecciones y cada uno debe trabajar por su partido, pero pasadas las elecciones tenemos que trabajar por los sanjuaninos, por el pueblo, ¿no? Así es que seguro que sí. Doctora, muchas gracias. Un placer. La dejamos libre porque sé que tiene un compromiso, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que temática hay un montón y es como para charlar. Pero va a ser la primera vez de muchas veces. Bueno, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. La diputada nacional electa de la provincia de San Juan, la doctora Nancy Picón, en diálogo con nosotros, en Dinámica. Nosotros vamos, no, iba a decir una tanda de la costumbre, pero vamos con la señorita Vanessa Olivares. Muy bien, bueno, usted sí que está.